¡Suscríbete al canal! Tiene una demo y creo que puede estar bien No sé si tiene algún tipo de concepto roguelite O roguelite Empezar una nueva aventura ¿Qué es esto? Rogue, no tiene demo Uh, modo rogue Las localizaciones del mapa Son aleatorias, o sea que es procedural O que debes encontrar suficiente basura Desechos, chatarra Para reparar Para repararte a ti mismo Si te matan Vale, survival story Estamos jugando la demo, ¿de acuerdo? Para ver que tal el juego y demás ¿Qué nos ofrece esto? Aviso de epilepsia Vale, un pequeño Una pequeña cantidad de personas Sufren de episodios de epilepsia Contesté ellos, luces y demás Ten cuidado, por favor No juguéis con eso A ver, ¿qué nos ofrece este juego? Tiene buena pinta, ya os digo Y que tenga concepto Un poquito de dungeon crawling A mí me... Me gana el corazoncito No conocía para nada La existencia de este juego, ¿eh? Lo vi de casualidad La demo tendrá algún tipo de downgrade Gráfico Puede ser También, ¿eh? Pasa con muchos juegos Que en las demos Les meten downgrades Para que más jugadores Con ordenadores más variados Puedan jugarlas Y luego la versión final, pues A tope, ¿sabes? No veo nada ¿Dónde estoy? ¡Uy! Vamos Me temo que la nave Está irreparable, señor Tarsicorp enviará Una nave de rescate Ok En un diodos Ok ¿Rumores, señor? Es con Predator, ¿no? Perdón Vale, que hay unidades Por aquí Que pueden ser Enemigas, coño Hostiles, joder EQ, Doge ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es que se ha petado el PC Cuando ha utilizado el Doge Eh, a melee Joder, es que se mete El juego se peta, ¿eh? Cuando cambias una habilidad O algo Dance ¿Cómo que dance? Espérate, que se está moviendo El ratón de esto En fin Escanear Esto está guapo, ¿eh? Me lo quedo un poco Returnal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Harvest plants To enable ¿Qué? Disparar a piedras Ah, si estoy cerca de las piedras Cuando las reviento Obtengo el daño elemental, ¿no? ¿Puedo correr? Sí ¿Tenemos mapa? Ni puta idea Nivel 1 Ganamos experiencia Subimos de nivel Eso me mola Vale, circuitos Ok, atributos No sé si es por aquí, ¿eh? Qué susto, coño Ese ataque no sé muy bien Qué es ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Diodo No puedo cosechar nada Vale, estoy un pelín perdido todavía, ¿eh? Pero me puedo curar con la Q, ¿no? Encuentra más órganos Al final sí voy a ser Predator Ahí hay una puerta Tío, es que hay muchos ruidos raros por todos lados ¿Esto es un botón? Es que algunos ataques no los veo venir Vale, ¿por aquí hay algo? You have no plans or blossoms Pulso la R para recargar Porque pienso que estoy en un shooter Vale, ¿puedo bajar o me mato? No Desbloquear Ah, me falta la tarjeta Eso está guapo, ¿eh? Voy a ir despacito Me puedo curar No puedo curarme de nadie ¿Qué ha sido eso? 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 Tarjeta de acceso Aquí Sencillito, ¿no? Vale, supongo que hay que utilizar mucho esto Tiene un escudo 24 de vida absorbido Eso está bastante bien Vale ¿Qué es esto? It's different here Estás en un mundo de aliens Donde no todo Tiene... ¿Cómo tiene sentido? ¡Qué susto! Energía absorbido 30 segundos de shock buff ¿Hay un botón? No Vamos a la puerta Anda No sé qué es el shock buff La verdad Follow red arrow on radar to exit Igual he hecho un poquito lo que me dio la gana ¿No? ¿Otra tarjeta de acceso? ¿Y esto? ¿Es mejor que la mía? No se ve que tiene un arma Me han dado un arma épica Por la cara Vale, por aquí ¿Se ha llenado de bichos esto? De repente ¿Puedo salir por aquí? Sí Iron necklace Colgante de hierro A ver Colgante de hierro ¿Me lo puedo equipar? Resistencia al shock Vale Smart bomb Alien no sé qué Más puertas por aquí Las armas se sobrecalientan Sí Weapon ready ¿Qué es eso, coño? Está guapísimo ese ataque Quita un montón ¡Eh! ¡Susto! Terminator Cofre Pues lo que tanquea, ¿no? Que sí Que ya voy para arriba Un momento Porque había un cofre A ver si es quito más Vale Dark pistol taken 5,5 85 fight rate Un poco pocha, ¿no? Pensé que podría tener doble arma Pero no Codown override Vale, son las armas que se sobrecalientan y tal A ver Estas puertas son Ah, estas puertas son simplemente loot ¿Qué me ha dado? Smart bomb Attack ¿Pero estos enemigos respawnean? Vale ¿Cómo voy de experiencia? Uh, el puntito, ¿eh? Vale, ¿cómo llego ahí arriba? Ah, que me está atacando el hijo de puta ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué? 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 No entiendo nada Alien Emerald No entiendo esto ¿Y por qué? What O sea, va a donde quiere Cuando pulsa una flecha de movimiento Va a un sitio Y luego va a otro Es muy raro, tío ¿Tengo que dibujar un cuadrado o algo así? No entiendo nada No entiendo ese chisme Transistor ¿Qué transistor? ¿Dónde está? ¿Qué transistor? En fin Uff ¿Habrá algo por aquí? Uh, ¿qué es esto? Abrirá taúd, dice Hermano, no entiendo nada A ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cojones está pasando? Pero, tío No puedo implicar Some component On top Exact same component ¿Qué? ¿Tengo que crear esa figura de ahí? ¿O cómo? No No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada ¿Por dónde es? ¿Puedo teleportarme? Sí Voy para abajo otra vez, eh ¡Espero no! ¡Matarme! Ah, no me mato Los enemigos respawnean Tiene toda la pinta, ¿no? Tonta ¡Qué rosa! No fui por aquí Vale Alien Emerald Diodo Una armadura, ¿no? Una armadura ¡Qué rico! Vale La pregunta es ¿Por dónde cojones es? Por ahí ya fui Esto era el principio Ah, por aquí no he ido, eh Creo ¿Qué me está pegando? ¿Qué es esto? ¿Eso no lo abrí ya? Sí, ¿no? Por ahí ya fui Voy por aquí Y por aquí no he ido Vale Suena de voz, eh ¿Qué es esto? Sleep gate inactivo Teleport to last gate found Encuentra portales de estos Para evitar el backtracking Transmission failed ¿Pero tenemos mapa? O sea, tengo mapa Supuestamente, pero Estamos a punto de subir de nivel ¿Puedo subir por aquí? Sí Parece que por ahí hay No, por ahí no hay nada ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Esto es el principio! ¡Esto es el puto principio! Vale, hermano Es que no entiendo Las cosas esas Los desafíos esos extraños ¿Cómo se resuelven? Vale, mira Izquierda, derecha Yo antes fui por la izquierda Alien orb No sé qué Vale ¿Y salté por allí? Sí Sí Yo salté aquí abajo, ¿no? Abrí esto Aquí no había nada más Continué por aquí Esto también está abierto Por aquí no sé si fui Scaff beast Vale Dios bendito Es que han puesto el dodge En un botón súper complicado Que es este ¿Sabes? El click El circular Coño, el circular La ruedita ¿Cómo huye? Estoy a punto de subir de nivel, ¿eh? A ver Voy a seguir la flecha Por aquí no hay más camino, creo No Vale Vamos por aquí ¿Por qué no me deja tirar el click derecho? ¿Me ha acabado? ¡Level up, bebé! Aquí arriba estaba el pavo este Y está esto Que es que no lo entiendo Es que esto no lo entiendo Seleccionar Activar Y salir No hay más No hay ningún tutorial No hay nada Esto es triángulo Triángulo, triángulo Círculo Círculo Ah, vale Ok ¿Cuál es? Es que ¿Era este? Sí Madre de Dios Lo que me ha costado entender esto Vale Aparte No sé cómo moverme Vale Es que No tiene un movimiento lógico Tú pulsas hacia abajo Y se va para arriba Pulsas derecha Se va para... Es muy raro eso Vale Eso ya estaría, ¿no? Ah Simplemente por un arma Bueno Hace mucho más daño que la mía Realmente ¿Y esto qué es? Orben de Alien Para regenerar vida lentamente Ah, hemos subido niveles, ¿verdad? Poder Vida máxima Habilidad para equipar armas y armadura Determina la curación de los... De absorción de eso ID Tech Determina la energía máxima Pongo todo eso Suad al nab Vale Pues tengo que resolver Energy Mount ¿Qué es esto? Extraer energía Overclock ¿Qué me ha dado? Para realizar el tiempo Por un tiempo limitado Vale, por aquí ya fui ¿Puedo ir subiendo por aquí o algo? ¿O no? ¿Por aquí no he ido? ¿Tienes pinta? ¿Tienes pinta que por aquí... Vale Por aquí no hemos ido, parece Vale Era por aquí Lo que me ha costado encontrarlo Dios bendito Lo que me ha costado encontrar esto Madre de Dios Un cadáver ahí Esa pared de láser Es como la de Resident Evil Dice que se han ido Los signos vitales Es una de las tripulaciones Del Atlantos Es una nave que se estrelló por aquí Hace mucho tiempo, ¿no? No es una buena idea Seguir por ahí, ¿no? Buscar en el cuerpo Del astronauta muerto Tarjeta de acceso Y el journal No hay signo de colonos No hay signo de colonos No sé cuánto Vale, está guapo en verdad Recuerda mucho al Returnal Muchísimo Invencible Wild Dash Ah, vale Qué guay Eso está bien Holdas mucho To go far Eso está guapo Ese movimiento está muy bien Hace un dash más largo Hostia, la niebla Típico el Dark Soul, ¿no? Todo el loot es random Haciendo que cada run Sea más fácil O más difícil Eso está bien Normal En un dungeon crawler Tiene que ser así Por cojones, vamos ¡Me disparan! Ah, no Acabo de llegar Calmaos Se viene vos Coño, qué susto me ha dado Todo me da susto en este juego Vale ¿Qué es eso? Presiona escape Remover el veneno ¿Ves ese veneno amarillo? ¿Es indicador? No sé qué Estás envenenado Cosecha plantas de aliens Vale Voy a palmar, ¿eh? Esto es una locura Los enemigos nos fallan Una puta bala A ver Los enemigos nos fallan Una sola bala Igual he ido por el bicho más grande Cuando debería matar Primero a los primeros No me digas que aparezco al principio No me jodas Vale Gracias Te quiero ¿Qué pasa con el...? ¿No se activa esto? Ah, sí ¿Ya? ¿Ya? Es que siento que quito Ultra poco ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ships above you Naves encima de ti Hay naves encima de ti Cuando veas la luz Muévete, ¿no? Dispara rápido Yo estoy very quick to destroy Coño, ¿me atacan a mí? ¿Por qué me atacan, tío? Si yo soy buena gente ¿Eso es el boss? No pensé que la mina tuviera tanto rango, tío Pensé que sería algo más de acercamiento ¿Sabes? Último intento, va Supongo que tengo que matar al bicho ese del fondo ¿No? El bicho... El pulpo ese raro Pero me están haciendo polvo, ¿eh? ¿Mantengo la experiencia? No Dios santo Vale, esto está solo de aquí Joder, la nave, tío Acid seed through surface Prequiles de ácido Vale, a tu puta casa Ya, coño Vale, ¿esto qué es? Neoplasma Es mejor esa 12 de ran Requerido para identificar Neoplasma 7,2 No tiene nada especial, ¿no? Tonto Leviatán Leviatán se llama Le roto el escudo, ¿eh? Muerto Vale Leviatán aéreo Vale, me lo acabo de marcar Que flipas Me lo acabo de marcar ¿Harley Quinn? ¿Harley Quinn? Es un sistema celestial que mantiene un secreto Para allá Y para acá ¿What? Hay que elegir Disse Vale, está Esta zona no está disponible en la demo Esto es la historia, recordad O sea, que aquí el camino está fijado Después de equipar un arma Fíjate en la estadística del DPS Vale, para fijarte que es una buena opción Eh Ese es mi colega, ¿no? ¿Me lo han roto? Ah, no No funciona en voces O sea, que sí que hay voces ¿Qué pasa? ¡Coño! Este rifle está guapo, eh Este rifle está bastante guapo No hay plantas por aquí Me gustaría llegar a un boss A ver cómo son ¿Socorro? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Cura los enemigos Y a mí me cura también Parásitos ¡Eh! Pueden ser eliminados usando polvo de aliens Esto me cura, creo, ¿no? Vale, he dado toda la vuelta Por aquí No, por aquí no Luces ¡Ay! ¡Socorro! ¡Vámonos! Por aquí Ah, no ¿Esto no es una salida? Ah, sí, por aquí vine Es que, de verdad Que laberinto ¡Qué laberinto, coño! Más veneno que remover Voy a tener que saltar Hacia algún lado ¿No? ¿Para allá? ¿No puedo subir por ahí? ¡Salto de fe! ¡Au! ¿Qué es esto? Metal Ball No sé qué Convertido en 5 Scrap Crap ¿Otro salto de fe aquí? Porque suena así cuando abres el cofre Suena... Ah, que por aquí no era tampoco ¡Level a hub, loco! Todo Eh, no tengo ni puta idea ¿Dónde es? Gente Por la cara se ha abierto esta puerta Vale, a ver si hay boss Si no hay boss Lo dejamos Si hay boss Peleamos como campeones No hay daño Mientras usas el dash Puedes incluso hacer salto y dash Uh No hay boss ¿Y mi arma? ¡Se viene boss! Es una trampa Es una trampa Da igual, cógelo Que putada, tío Who made earth Who made earth Sadun Why Ah, solo un chico que ha estado haciendo juegos desde 1990 Empezando por Last of Darkness O sea, este juego lo ha hecho una sola persona William Fisher, supongo, ¿no? Sí, William Garry Fisher Lo ha hecho una sola persona No está mal para... Es que tenía yo un montón de críticas ya en la cabeza Movimiento Disparos Combate Mapeado Pero oye Lo ha hecho una sola persona Está cojonudo En verdad Muy buen trabajo Hay que pulir muchos detalles todavía Pero creo que si esta persona Este chico Le dedica más tiempo Puede quedar un buen juego, ¿eh? Es que me recuerda mucho a Returnal Me da mucho esos vibes, tío Y creo que le puede quedar un buen... Un buen jogo En fin, gente Si os ha gustado Recuerda que estamos en Twitch todos los días Dejate un like, que es gratis Y síguete al juego en Steam ¿Vale? Si está guapo, si te ha gustado Para apoyar a William Se lo ha marcado Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!